Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Les agradezco mucho a los que comentaron el video pasado, a los que le dieron like La verdad no estoy muy seguro de que va a tratar este canal Pero el día de hoy pues como ven vamos a seguir hablando de más leyendas Pues voy a aprovechar que es octubre y voy a seguir subiendo historias de terror Porque además pues me gusta mucho esos temas paranormales y todo eso Me alegra mucho que les haya gustado el video pasado Y espero que ese también les guste de igual forma Esta vez no vamos a hablar de la prepa 8 Pero si vamos a hablar de una parte de la Ciudad de México Que para muchos capitalinos es bastante conocida El día de hoy vamos a hablar sobre leyendas de Chapultepec Tanto la primera como la segunda y la tercera sección Que posiblemente es el lugar más místico de la Ciudad de México Ya que pues es grande, el tren nos abarca una gran cantidad de kilómetros Normalmente uno va a caminar o a lo mejor sale con amigos Es un buen lugar para ir a pensar cosas Estas leyendas ustedes dirán, ¿de dónde sacas todas las leyendas? ¿Sabes todo acaso? No, 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 no sé todo Y en este caso las leyendas que saqué fue de una publicación del grupo llamado La Sociedad Oculta del Iceberg Posting Este es el grupo del que yo soy miembro Les voy a dejar el enlace del grupo en la descripción por si quieren unirse La verdad ahí comentan muchas cosas interesantes Sobre teorías de conspiración o leyendas Cosas que nos han pasado a los miembros Pues ahí yo ando viendo qué onda con las historias Yo no fui el que hice la publicación acerca de las leyendas de Chapultepec A las personas que comentaron esto los voy a poner de forma anónima Por si alguno de ellos no quería salir en el video pues ya No hay problema y no tenemos problemas legales con nadie Así que ahora sí vamos a comenzar Una persona que nos contó su historia de cómo la intentaron secuestrar Dentro del bosque de la primera sección Él nos cuenta que cuando entró a la preparatoria vino a estudiar a la Ciudad de México Porque él me parece que era del Estado de México Y como buen furanio quería conocer el metro Y además también quería conocer el castillo de Chapultepec Así que le preguntó a sus amigos si alguno de ellos lo quería acompañar Pues ahora sí que a ver el castillo Y como todos ya habían ido por lo menos alguna vez No les llamó la atención, ninguno de ellos quiso ir con él Se aventuró él solo a irse en metro Dice que le costó llegar a Chapultepec Pero lo logró Para él es una gran asaya Como buen furanio estuvo ahí un buen rato Estuvo tomando fotos Entró al castillo Se impresionó por la inmensidad del bosque Comenta que después de salir del castillo Estaba a punto de dirigirse a su casa Pero le llamó la atención ciertas ardillas que empezaron a caminar juntas Así que las empezó a seguir Que no se dio cuenta por dónde estaba yendo Se terminó perdiendo en una parte muy escondida del bosque Vio que había dos personas hablando cerca de un banco Entonces él seguía caminando Hasta que pasó frente a ellos y estas dos personas se le quedaron viendo Ya no quería regresar por esa parte Así que estaba tratando de buscar un camino Que lo regresara a donde había venido Pero en eso vio que estas dos personas se pararon Y lo empezaron a seguir Una de estas dos personas le dice a la otra Es un chavo, si no sirve Al escuchar esto La persona que nos compartió la historia Menciona que empezó a correr lo más que pudo Y estas personas lo empezaron a seguir también obviamente corriendo No tardó mucho en llegar a una parte donde ya había personas Y hasta el día de hoy se pregunta qué hubiera pasado si lo hubieran capturado Y agradece que no haya sido así Y bueno gente estamos aquí en la segunda sección del bosque de Chapultepec Decidimos aventurarnos a una expedición Pero no vengo solo porque estar solo aquí significaría un gran riesgo Así que vengo con un amigo que también tiene un canal Y pues también va a grabar su video Preséntate amigo Que pedo chavos También hace videos Pásense a su canal Apóyenlo Ya hemos venido nosotros a esta sección De hecho ya hemos Explorado Ya hemos explorado Hemos tenido muchas expediciones aquí Es una que cuentan Que no solo en esta sección También en la primera y en la En la tercera incluso En estos bosques Hay duendes Si se desaparecen duendes aquí gente Y dicen que en ciertos árboles O sea si te pones atención a algunos árboles Tienen huecos Son árboles huecos Pero en el piso No arriba Ni siquiera en medio En el piso Mucha gente que ha podido entrar Porque hay unos que son un poquito más grandes que otros Que encuentran cosas brillosas Por aquello de que a los duendes les gustan las cosas brillosas Y por eso se les deja moneda Las personas que han estado como haciendo picnics A veces pierden cosas O uno está caminando normal y se le pierden cosas Esta historia es bastante curiosa Ya que quien la narra nos comenta lo siguiente Antes estudiaba cerca del Chapultepec Y en las noches mis amigos y yo nos íbamos a caminar En una ocasión todos los patos se salieron del lago Y se formaron alrededor de este Fue bastante raro A lo mejor fue una casualidad Pero qué raro Imagínense estar caminando cerca del lago Y ver a todos los patos salir de ahí Y caminar en forma Hacer una fila Y quedarse así como si fueran No sé, unos soldados Sí está bastante rara Bueno chavos, ahorita nos encontramos en una parte de la segunda sección En la que antes había un pequeño parque Muy atractivo Donde las homilas a veces venían a pasar el tiempo Donde había maquetas de lugares de la Ciudad de México Había también lugares de otras partes del mundo Hasta un perro gigante Un globo aerostático Había mucho atractivo la verdad Pero a largo plazo ese parque fue teniendo poco menos de afluencia De la que solía tener en sus años de oro Entonces pues lo cerraron Pues el parque quedó poco abandonado Había personas que se metían a hacer exploraciones urbanas O a grafitear y todo eso Hasta que un accidente Que la verdad no muchos explican Hay muchas teorías que pueden explicar eso Pueden se sustentar con algunas pruebas Como alguna fuga de gas Pero el perro gigante ese El atractivo que era como de los más grandes que había Se quemó El gobierno de la ciudad decidió demoler esta parte de la sección Pues ahorita es un bonito estacionamiento Como pueden ver Una de las historias no es tan terrorífica Pero igual es curiosa Y no a muchos la saben La verdad no podría ser específico con los fantasmas Que se encuentran en el bosque del Chapultepec Porque se dicen de muchísimos Los tendría que generalizar Pero esta leyenda se resume En que algunos de los guardias O la mayoría de los guardias Que están ahí cuidando el bosque Los han espantado A distintos entes Desde una mujer con vestido Hasta gritos de personas y de niños Tenemos un testimonio de una persona Que dice que su papá es guardia de seguridad en Chapultepec Y dice que todo el tiempo espantan Pero más en el pasillo de los leones y tigres Así como que te siguen o te hablan También que se escuchan caballos y carruajes Mucha banda que entra a hacer brujería en el bosque Y que hubo un tiempo donde se encontraban mucha ropa de mujer Aquí en el bosque de Chapultepec Vienen a hacer Ritos O brujería Lo han contado varios guardias de seguridad Varias personas que conocen algún guardia de seguridad aquí Comentan que han encontrado cosas como Gallos o animales muertos Bolsas negras con objetos extraños Se dice que también hicieron una limpieza en el lago Encontraron muchas cosas rituales y todo eso Pero que no las quisieron agarrar por miedo También como por respeto Lo dejaron ahí Se dice que estaban en las bóvedas No sé si lo tiraron Pero es una historia En la tercera sección del bosque de Chapultepec Se encuentra el cementerio de Dolores Este cementerio la verdad ya está un poco descuidado Aunque todavía tiene ahí sus cosillas Pero muchos dicen que puedes entrar a la fosa común Y hay muchas personas que han entrado ahí Se han llevado cráneos Imagínense quién va a robarse una calaca de ahí Existían dos parques acuáticos en esta parte del bosque El rollo que era un parque acuático de albercas y de toboganes Y Atlantis que era un parque acuático pero de animales Donde podías ver shows de focas, de ballenas, lobos marinos y todo eso Debido a que empezó a bajar la influencia de gente Y pues este lugar ya no conseguía las mismas ganancias que antes Lo cerraron En el caso del rollo pues solamente lo cerraron y ahí quedó abandonado Pero en el caso de Atlantis dejaron a los animales incluso ahí abandonados Hasta eso fue noticia De que tenían a los delfines y lobos marinos ahí como en los acuarios Y ya los tenían en muy malas condiciones porque ya nadie los cuidaba Hasta hace como unos dos años que creo que ya los rescataron Pero no solo eso sino que también esa parte como ya está abandonada Suelen ir mucha gente a explorar y cuentan muchas historias desde que encuentran cosas de brujería Como los que contamos hace rato Hay una historia de un chavo sobre una ocasión que fue con unos amigos a explorar esa parte del bosque Y dice que en una parte como un camino que iba hacia abajo del bosque O sea que era como una barranca Vieron como iba caminando una niña de aproximadamente unos 13 años Y con un uniforme de escuela Se les hacía raro porque además de eso venía sola Y su aspecto era muy muy raro Estaba muy pálida Entonces ellos pues se fueron, se fueron corriendo porque les causó mucho temor Y pues siempre tuvieron esa duda de que hacía una niña ahí Si en verdad era una persona que hacía ahí sola Y si no pues en realidad tal vez si era o no un fantasma Les agradezco la verdad mucho el apoyo A pesar de que estos dos últimos videos pues han sido un poco improvisados No los he podido preparar muy bien como yo quisiera Dejen su like si les gustó Comenten sobre qué lugar o sobre qué cosa quieren que contemos algunas leyendas Estoy abierto a cualquier sugerencia A qué otro tipo de contenido o de temas quieren que hablemos aquí en el canal Compártanlo a esa persona que ustedes saben que les gustan mucho las leyendas Que es amante del terror Y pues a esas personas que tampoco también mándeselas para que se den un sustituo Suscríbanse también para más videos Y pues yo me despido y nos vemos hasta el próximo video